Súper estrellita Súper estrellita Sí Y el otro es Mariano Súper rofito Súper estrellita Uno, ocho, dos Pregúntenle el ocho ¿Cuánto más rezo? Coxal, ¿no? Bájate, bájate Uno, diez, dos Con doce, uno Uno, diez, dos, quintos Con doce, un quinto A ver, Renzuela de Chivano Renzuela de Chivano Renzuela de Chivano